¿Qué tal? Muy buenas noches. Acaban de salir de celebrar sus bodas de oro 50 años desde que se decidió crear el cuerpo de policía foral en Navarra y hoy por hoy el futuro parece incierto para quienes lo integran. Es así como lo ve al menos su actual jefe que se ha convertido en protagonista durante esta semana por poner en entredicho la futura ley de policías que la oposición parlamentaria quiere sacar adelante. Sin ir más lejos esta semana junto a altos cargos de su jefatura ha advertido ante la clase política de los problemas que se van a encontrar de llevarse a cabo la ley que proponen los socialistas. Incluso se ha llegado a decir que podría desaparecer la policía foral. Lo que sí parece claro es que ocurra lo que ocurra, haya ley o no, el tema lo tendrá que abordar el próximo gobierno y el próximo parlamento que salga de las elecciones. Ante este panorama electoral que tenemos por delante nos preguntamos hoy también por las cuestiones que quieren escuchar los ciudadanos navarros en la próxima campaña electoral. ¿Qué mensajes deben lanzar quienes están llamados a gobernarnos? Esto es Navarra en Abierto. Comenzamos. Yo creo que la policía foral no va a avanzar con esta ley sino que va a retroceder y así todas las unidades van a trabajar en cómputo a turnos. Eso es muy difícil. Yo la verdad es que no sé cómo se hace una investigación a turnos de 7 a 3, de 3 a 10 o de los horarios que se pongan. De momento bueno, está ahí, es un proyecto pero una vez si se aprueba, si es que se aprueba pues no sabemos lo que va a ocurrir. Acaban de escuchar a Gerardo Goñi, el jefe de la policía foral. Pide una ley estable y consensuada. De lo contrario dice desaparecerá la policía foral. Goñi ha pedido también en el parlamento esta semana un análisis más sosegado sobre la proposición de ley presentada por el PSN para modificar la ley de policías de Navarra ya que en su opinión esta propuesta, lejos de resolver los problemas organizativos actuales, reinciden ellos. En la misma línea se han pronunciado también los jefes de área de policía foral que avisan de que modificar la ley podría carrear incremento de delincuencia. Los altos mandos aseguraron en esta rueda de prensa el pasado lunes que con esta regulación se pretende impedir que el gobierno foral y la sociedad tengan un cuerpo operativo. Unas declaraciones que no comparten los sindicatos SELA, Comisiones Obreras, UGT y AFAPNA. Una comparecencia que no sentó nada bien a la mayoría de los partidos de la oposición en la Cámara Foral encabezados por los socialistas. Y para hablar de todos estos asuntos tenemos esta noche con nosotros a María José Mangado. Gabón, buenas noches. Gabón, Ángela, buenas noches. Eskerrikasko, eta zurbaimenarekin lehenengo esango de euskeraz gure altzorran diena, gero eta gehiago errabiltzen den izkuntza, agur guztiei eta ratzalean. Eskerrikasko, también nos acompaña en esta mesa, Javier García, buenas noches. Buenas noches, Ángela. A mi izquierda tenemos con nosotros esta noche a Elena Berrueza, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarnos, Gabón. Buenas noches, Ángela. Y por último, esta mesa de debate la compone Román Lezaun, buenas noches. Luzán. Luzán, buenas noches. Buenas noches, Ángela, gracias por invitarme. Y pero bueno, antes de comenzar este debate con esta mesa ciudadana, vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana. Vamos a ver lo que dio de sí la comparecencia en el Parlamento del jefe de Policía Foral. Solo UPN y Partido Popular se muestran contrarios a que esta propuesta de ley se lleve el martes a comisión y el día 26 al último pleno de la legislatura. El jefe de la Policía Foral pide en el Parlamento una ley estable y consensuada. Si no, advierte. No va a desaparecer la función de la Policía Foral por la aplicación. Es que va a desaparecer la Policía Foral. Va a desaparecer porque no vamos a poder dar el servicio que un ciudadano requiere y como no vamos a poder dar ese servicio que el ciudadano requiere, el ciudadano se va a ir a otros cuerpos policiales que los hay en esta comunidad. Y nos va a ir dejando morir lentamente. Pero Gerardo Goñi se ha encontrado con duras críticas de la mayoría de la oposición por la rueda de prensa ofrecida en la Comisaría Central de Veloso. Yo no he visto nunca, y ustedes o quienquiera de los portavoces me lo explicará, que los responsables de un cuerpo de policía den una rueda de prensa para decir qué mal lo estamos haciendo algunos grupos de la oposición y qué mala es la ley que hemos puesto o que estamos planteando. Sinceramente creo que esto es desprestigio. No entiendo a qué viene esto, no entiendo por qué después de todo el tiempo que ha habido para aportar y para plantear cuestiones con respecto a esta ley, es el último día cuando resulta que todo está mal. Que la ley de policía hace falta necesariamente para deshacer la fractura a la que la han llevado ustedes, porque hoy usted, jefe de la policía, está aquí interviniendo contra la mayoría de los miembros de la policía foral. Goñi reconoce que hay una fractura, pero que se remonta a mucho antes. La fractura comienza en el año 2010, cuando después de aprobarse una ley de la ley de policías de Navarra de 2007, creo, si no recuerdo mal, por mayoría en este parlamento, un sindicato con un grupo parlamentario hace lo mismo que han hecho ahora en el 2013. Y eso acabó con los policías en la calle. Ahí empieza la fractura. Esa es la primera fractura que se produce. El jefe de la policía foral ha recibido el apoyo de UPN y Partido Popular. Y desde luego el prestigio no lo quitan unos jefes cuando lo que hacen es única y exclusivamente advertir, ni tan siquiera de cuestiones retributivas, sino advertir precisamente de los riesgos que tiene esta ley. Al final nos tenemos que plantear si no conviene que, digamos, en el marco fuera del fragor de lo que es el final de legislatura, pues se ponga en racionalidad en el marco de una nueva legislatura. La proposición de ley se debatirá el próximo martes en comisión y está previsto que vaya al último pleno de la legislatura, el del día 26. Y la pregunta es, ¿estamos ante un problema de retribución? Es decir, ¿es justo que cobre lo mismo un policía foral que está en la puerta del Parlamento recogiendo de Neís que aquellos que tienen una especialización? ¿Esa sería una parte frente a los que dicen que hay que quitarle los privilegios a unos pojocos para dárselo a la mayoría? Pues depende de la función. A mí lo que me ha llegado desde la policía foral o desde algunos parlamentarios es que precisamente algunos de los policías forales que más riesgo y mayor disponibilidad tienen son los que van a perder capacidad retributiva y se va a redistribuir en una mayoría, eso sí que es cierto. Pero me indican, no estoy seguro, debería leérmelo, que es una ley clientelar. Digamos, acercarse a una mayoría que son más votos sindicales o más votos en las elecciones, que es muy electoral y que no va siguiendo la profesionalización o la especialización. No sé si tengo criterio o no, pero es lo que me han comentado. Yo muy en la línea de lo que comentas. Yo creo que sí que hay que ir a una ley en cuanto a retribución, al tema de la retribución que pueda igualar un poco los sueldos, pero evidentemente depende tanto de las responsabilidades que se tienen, de la dedicación, de la penosidad en cuanto al tema laboral y evidentemente lo que no puede ser a costa de perder otros. Ellos tienen un sueldo, evidentemente, lo cual creo que no deben de perder, sino que, bueno, equilibrar quizás la balanza en cuanto a lo que es el tema de sueldos. Pero creo que no solo es un problema a nivel de salarios, creo que puede haber otras cuestiones. Yo creo que es muy en la línea de lo que hay. Me asusta mucho que los profesionales estén en contra. Efectivamente, y los que entienden y los que están... Para mí que hay una brecha abierta desde el año 2010 dentro del cuerpo, pero más allá de todo eso quería también en este lado de la bancada, vamos a ver, en una comunidad autónoma de 660.000 habitantes, ¿hacen falta cuatro cuerpos policiales en Navarra? Exactamente. Ese yo creo que es el kit de la cuestión. Yo creo que aquí lo que nos tenemos que plantear efectivamente es qué policía queremos, para qué la queremos, y con los medios y las necesidades que contamos. Aquí en lo que dices, en una comunidad tan pequeña como esta, tenemos más de 4.000 policías de cuatro cuerpos distintos que además muchas veces se están pisando la labor y el trabajo unos con otros y que todo sale del mismo bolsillo. Y efectivamente, el problema de esta ley, no sé si es tanto económico exclusivamente como no, no creo que los problemas vengan desde 2010, sino incluso de antes, una ley que se está tramitando con casi cuatro años, que de repente a un mes de ella aparezcan estos con ese tipo de connotación, pero al final yo creo que podemos hablar de esto si lo quieres luego, pero el kit de la cuestión es ese, que si queremos una buena policía aquí en una comunidad con esta población, con el rato de población de los más altos del mundo, con el índice de delincuencia de los más bajos, que aquí se esté dando cabida y haya más armas entre la población que en países con una alta criminalidad cuando no es necesario y que estén, porque incluso en este tema que estamos ahora viendo, la rueda de prensa que han montado y con esto, que pocas veces hemos oído a estos mandos decir que, como ha habido quejas públicas de que se les está puenteando a la propia policía foral por parte de otras policías, esos son problemas que efectivamente sí que pueden dejar a llegar a hacer morir esta policía y nosotros sin embargo estamos porque la policía foral sea la policía de referencia cercana al pueblo, la que cuente con medios y personas para trabajar en condiciones por esta comunidad y que nos dejemos de otras historias. ¿Y cómo podría afectar la modificación de la ley que propone el Partido Socialista a la situación que podría pasar en la policía foral? No sé cómo lo veis vosotras. ¿Cambiaría mucho la realidad, Elena, o no? Bueno, primero hay que matizar algunas cosas. Esto es una proposición de ley que ha llevado el Grupo Socialista al Parlamento y ha estado trabajada con cuatro sindicatos que representan a la inmensa mayoría de la policía foral. Sí, pero no serían los profesionales, ¿no? Los sindicatos profesionales. Sí, ¿a Fabna qué es? Sí, bueno, ya, pero los de los funcionarios. De funcionarios. Es que estamos igualando. Estamos un delegado sindical más que los que se oponen. O sea, que la inmensa mayoría, Elena, no es uno más. Estamos igualando a uno más. No he interrumpido, he dicho que lo tratéis bien. Trataremos, como siempre, como siempre. Pero no le llames inmensa mayoría a uno más. Inmensa mayoría representados. Ay, por Dios. Llevan 20 meses trabajando este tema porque ahora parece que acaba de aparecer esta proposición de ley deprisa y corriendo porque se acaba la legislatura. 20 meses llevan con este tema. Por cierto, en estos 20 meses ya se les ha pedido también a los mandos que aportaran lo que quisieran o lo que les pareciera porque todas las proposiciones de ley o los proyectos de ley que lleva el gobierno luego se someten al debate en el Parlamento y pueden modificarse mucho. No hay nada cerrado en ningún caso. Y esto podría haber. Pero no han hecho ninguna aportación. La única aportación que hicieron el lunes. Una rueda de prensa ridiculizando a los políticos, al Parlamento, a petición seguramente del gobierno porque contaban con todos los beneplácitos del consejero para hacer la rueda de prensa con un informe, con todos los sacramentos del gobierno de Navarra por encima. Como decían los jefes, ni una propuesta. Y a mí me llama la atención luego cómo puede decir que lo que se pretende con esto es cargarse a la policía. Que cómo se puede pretender que se investigue a turnos. Por cierto, ¿qué pasa? Que cuando se empieza una investigación no descansa nunca nadie. Es decir, es que trabajan todos 24 horas diarias hasta que se acaba. A veces sí. A ver, es que piensan... Bueno, a lo mejor es que somos bastante tontos, pero no tanto como piensan. Bueno, no sé cómo trabajan, pero entiendo que... Segundo, ¿cuántas veces ha pedido el jefe de la policía foral al gobierno más que aumente la plantilla? Por cierto, ¿cuánto presupuesto tiene? ¿Cuánto ha llevado el gobierno de presupuesto para mejorar esa plantilla? ¿Y quién ha valorado el gasto de la Nara? ¿Para ampliarla? Por cierto, se hacen más de 10.000 horas extras al año que no se cobran y que se pagan con días de fiesta. Por cierto, esa es la pescadilla que se muerde la cola porque ya no pueden ni guardar la fiesta. Pues aún con la nueva ley va a haber muchas más horas. No, 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 pues va a haber más horas. No, lo que hace falta es más plantilla. Lo que no se puede pretender es merluza grande y que pese poco. ¿Qué es lo que pretende este gobierno? Y lo que no entiendo es cómo el jefe de la policía, claro, querrás repetir la legislatura siguiente, si no puede entender nadie, que se haya metido en este jardín en contra absolutamente de la representación política. Habla usted, Elena, de presupuestos. Me gustaría poner un dato encima de la mesa. El propio consejero Morrás dijo hace apenas unos meses que de 2010 hasta aquí se ha pasado de un presupuesto anual de 55 millones de euros a un presupuesto que apenas llega a los 49. El otro día oíamos a Yolanda Barcina en un acto institucional de los 50 aniversarios hablar de que quiere una policía foral integral. ¿Es posible pedir con menos más? Depende de la organización. A mí esta ley me parece un despropósito, no porque no tenga cosas buenas, que probablemente las tiene. Me parece un despropósito porque está tratando asuntos que son de reglamento o de negociación sindical, fosilizándolo en una ley. El quid de la cuestión. Entonces, con organización y un buen reglamento, se podría con menos lograr más. Es la demostración, porque tú mismo lo dices, perdón. Yo es que quería interrumpir en esto porque, claro, estamos en este punto, es una ley muy técnica y complicada que se lleva debatiendo todo este tiempo. Que en la comparecencia parlamentaria sí que se pidió que dónde estaban esos mandos en este tiempo de esto para hacer aportaciones, enmiendas, ideas, ni una. A la vez que se quejaban de esta proposición de ley, que yo no sé cuál será el resultado, porque al final en esta historia habrá que releer, volver a leer, volver a medir las cosas, y quizás sea eso, porque la idea de los parlamentarios que se lo dijeron en el momento de la comparecencia es de crear una ley que mejore, porque la Policía Foral en este momento es un avispero. Es un avispero. Pero, perdón, si me permites, quiero terminar, porque esta confrontación entre la Policía Foral no viene de 2010, como dicen. Desde 2005, con el decreto que creó el gobierno queriendo hacer una Policía Foral a su medida, montó el follón que ahora mismo tiene la Policía Foral que no saben cómo resolver. Y que, como tú dices muy bien, existen unos comités sindicales y unos medios sindicales que deben ser los que discuten, y como existe un gobierno de UPN incapaz, incapaz de negociar con nadie, se llega a lo que se llega. Y esa es la denuncia que quiero hacer de principio. ¿A la imposición de un convenio colectivo desde el Parlamento? No, perdona. Es lo que es esto, un convenio colectivo. Se han cogido los papeles de los sindicatos, se han llevado al Parlamento y se han hecho ley. No, efectivamente. Pero es una locura. Por cierto, es cierto que es una locura cuando no te das la razón. Le quiero contestar a María José lo de antes. De los cuatro cuerpos policiales que hay en Navarra, pronto vamos a tener la Guardia Civil, la Policía Municipal y la Policía Nacional. La Policía Foral va a desaparecer. Por vuestra responsabilidad. Porque los que proponen proponen mal y los que aprueban prueban mal. Por vuestra responsabilidad. Por vuestra responsabilidad. Y no creen ustedes que llegará un día en el que tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno Central se tengan que sentar en una mesa para ver los números. El mismo ministerio. El otro día veíamos al ministro del Interior, como decía, ese trasvase de, por una parte, las policías autonómicas que se pudieran meter dentro de la Policía Nacional por ese ratio de policía por habitante desmesurado que parece que hay ahora mismo en Navarra. Ese día llegará. Quizá por eso tenemos menos criminalidad que en otros sitios. Y no, como dices tú, más armas por habitantes. En el último año, perdóname que lo interrumpa, ha aumentado en Navarra. Y llama mucho la atención. Seguimos por debajo de la media. Perdón, yo quiero decir que yo para delinquir, y creo que ninguno de estas mesas necesitamos un policialao, ¿eh? Ahí también contar algo de carácter que tenemos, ¿no? Yo creo que de todas formas lo que falla puede faltar la coordinación entre las diferentes policías que existen. Yo creo que son todas varias, evidentemente, y hay que delimitar cuáles son las responsabilidades o las competencias de cada una de ellas. Desde mi punto de vista, hay que agradecer tanto al Cuerpo de Policía Nacional como al Cuerpo de la Guardia Civil, que también hacen una labor muy importante en Navarra, a nivel nacional, como lo hace también la Policía Nacional. Yo creo, a mí lo que me extraña de este tema es el campo... ¿Queremos tener policía nacional o no? Sí, sí, evidentemente, yo estoy a favor, y a favor de una modificación de la ley. Habrá que dotar la de más personal y habrá que dotar más presupuesto para que pueda haber más personal. Lo que me sorprende radicalmente es el cambio de postura que tiene el Partido Socialista. Lleve 20 años trabajando, hoy 20 meses, trabajando una ley con las diferentes enmiendas de los diferentes partidos para hacer una ley que creo que había llegado a un 80% de consenso. ¿Cómo el Partido Socialista, de repente, ahora, por clientelismo y por... Y no sé qué intereses tendrán los diferentes sindicatos para sacar una ley que, evidentemente, es la que dicen los sindicatos, sin contar con gente como en este caso, pues responsables que entiendo que también saben... Pero si no han querido aportar nada, si ya se les ha pedido... Se les ha llamado, se les ha dicho a los sindicatos que sí, pero se les ha llamado al Parlamento para que aporten sus conocimientos. No, no, las aportaciones... Tenemos que hacer una pregunta. Primero se les pidieron las aportaciones, luego las comparecencias las quedan. Pero insisto, yo creo que hay un desencaje por parte del Partido Socialista que de repente ha cambiado la posición que tenía hace 20 meses cuando salió. Y yo creo que sí que hay un compromiso por parte de todos los partidos a la hora de hacer una modificación de la ley de policías. Creo que existe, de hecho, se ha visto durante el consenso que ha habido. Y de repente, que cambiamos totalmente y sacamos adelante la ley... Pero de repente, si la proposición de ley que ha llevado el Partido Socialista no la has conocido hasta que no ha llegado a la ley... Hombre, pero había una proposición que llevan 20 meses trabajando en la cual los grupos políticos han estado interviniendo y han hecho enmiendas para mejorar aquello que entendían que no era adecuado. Y ha llegado, según me ha comentado, al 80% de entendimiento. Lo que menos entendimiento era en el tema de retribuciones, porque unos no optaban por quitar a menos, a quitar a unos, que es lo que se quería por nuestra parte. De los 1.000 policías, mejora a 800. Así que, en fin... Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en esas cifras. Bueno, ¿no estás de acuerdo? ¿Y yo por qué tengo que estar de acuerdo con las tuyas? No, aparte de... La parte económica, el informe económico de los funcionarios del Parlamento indica que puede ser inconstitucional e ilegal. La cuestión económica, solo la económica. Bueno, y por ir avanzando un poquito en el debate... No, no, solo las leyes que lleva UPN y que aprueba el PP. La ley Mordaza, por ejemplo, solo eso es constitucional. Bueno, pero vamos a adentrarnos un poquito en el tema que tenemos. Si ya no vamos a ir a la ley Mordaza, es que ya nos vamos a despistar mucho. Vamos a bajar un poquito. Vamos a ver aquí, si solo es importante lo que cada uno defiende, hombre, será tan importante como lo que defienden los demás. Y si hay mayoría, bueno, pues las mayorías son eso, ¿verdad? Se pueden equivocar, efectivamente. Claro que se pueden equivocar, fíjate si se está equivocando la del PP. Habrá que aceptarla, pero bueno, aunque no se esté en contra. Bueno, vamos a ampliar, por favor, un poquito en el debate que tenemos esta noche. Sí, sí, solo. El señor García apuntaba una línea de debate que me parece muy interesante. Hablaba de coordinación entre los diferentes cuerpos. Ahora mismo tenemos duplicidades, es decir, ¿cómo puede ser que una persona vaya a poner una denuncia por un robo, imagínense, de una bicicleta, en el casco viejo de Pamplona y tenga que poner la denuncia en policía foral, acto seguido tenga que poner la misma denuncia en policía municipal e incluso en policía nacional? Porque si solo la ponen policía foral y resulta que la bicicleta la encuentra policía municipal, nunca va a recuperar esa bicicleta porque no tiene ese trasvase de información. Entonces, ¿qué está fallando? Porque tenemos tanta policía y hay un problema serio de coordinación o no es así? Yo no conozco realmente, porque tampoco soy muy entendido en esta materia. Yo quiero decir, esa es la demostración de la desorganización, descontrol, desinterés y abandono total de la policía foral como cuerpo que debe ser el cercano al ciudadano y el que se organice con la policía local aquí. No hace falta más, más que organización, interés. Porque yo sí quiero ir a la policía foral o quiero ir a la Guardia Civil y a la denuncia. Sí, pero si tiene que hacer eso... Evidentemente lo que se tendría que evitar es hacer cuatro denuncias. Eso es, efectivamente, claro. A mí no me ha tocado nunca. No me ha pasado el problema de organización. En este caso le puedo asegurar que a mí personalmente me tengo que poner cuatro denuncias en una mañana. A mí me ha tocado en Martona. Por una bicicleta en el casco viejo de Pamplona cuando está lleno de cámaras el casco viejo y nadie. Y la bicicleta dos años después sigue sin aparecer. Es que esa es la demostración de cuál ha sido la política de UPN. No tiene interés en recuperar su propia capacidad como policía integral que por mucho que lo venda de cara a la prensa, a Barcina que dice que queremos una policía integral, ¿qué es eso? De boca para afuera. Porque las cosas se hacen trabajando. Llevan 24 años en el gobierno y no han sido capaces de poner en marcha ninguna policía foral que efectivamente cumpla los requisitos que debe tener una buena policía. Eso por una parte. Por otra parte, la desorganización y la descoordinación también son los mismos responsables. Y estamos oyendo no solamente eso que dices desgraciadamente que tengamos que ser el ciudadano el que vaya a resolver los problemas cuando tenemos policías para ir uno a cada lado de cada 10 y que tener que ir a una oficina tras otra para que te puedan resolver un problema que tú tienes, sino que además nos encontramos con esta situación que de repente nos dicen ellos son los más defensores de más policía, más control. Debería tener policía foral más competencias. Es decir, ahora mismo la tienen todo el territorio foral, pero ellos mismos incluso han denunciado intrusismo por parte de la policía local de Pamplona que se mete en campos donde no se tiene que meter. Desde la propia policía, en el mes de febrero, veíamos el caso de un atracador en cinco farmacias y nadie informó a la policía foral. Eso es la denuncia cercana. Es que a mí me molesta muchísimo este tipo de situación con lo de la ley y todo, que son cosas que el Parlamento debate y que de repente se desmonte toda esta queja que hay en los propios policías forales porque hay una voluntad de unos mandos que aparecen con una forzada exageración de las maldades de una ley. Yo entiendo que ha sido así la cosa. Y sea, diez días antes, cuando esté la propia policía foral denunciando que hay, por parte de SOS, que luego se puede determinar o no, o si ha habido o no ha habido, un puenteo a la policía foral porque no se le informa de determinados delitos. ¿Dónde estaban estos mandos a la hora de pedir eso? ¿A la hora de pedir medios? ¿A la hora de pedir los coches que estén en condiciones y que no vayan revantando ruedas por la carretera? Esto es lo verdaderamente importante. Lo habrán hecho por la vía reglamentaria. A mí lo que me gustaría saber es por qué los grupos que apoyan a esta ley se han empeñado durante 20 meses en que queden fuera las policías locales. ¿Qué pasa? Que eso lo quieren modificar porque creen que va a ir a peor a la que no controlan. Porque como tienen ayuntamientos en los que sí que tienen policía municipal, no quieren que se estropee esa policía municipal, no quieren que se cobre como en la policía foral. Pero si lo que hay que hacer es plantear precisamente qué queremos hacer con la policía municipal. Eso quiere decir que se cree que no está bien. Tiene claro el gobierno, lo primero que quiere hacer con la policía municipal, porque claro, no todos los ayuntamientos tienen policía municipal y los que tienen, encima... Y ese convenio que está haciendo la policía foral con los ayuntamientos, ¿qué quieren utilizarlo como hombre? ¿Qué vamos a poner en los ayuntamientos? No es coordinación, no es policía cercana. Decidamos lo que queremos hacer. No es policía de referencia. ¿Queremos poner policía foral en los ayuntamientos? Pues decidámoslo. Es decir, igual... Las guanchas se plantean... Igual tienen que conseguir muy bien. Este señor tan malo que pone a parir, con perdón... No, no, ya ha conseguido su... El señor Morras ha llegado a una serie de convenios. Ya ha conseguido su objetivo el gobierno, eh. Para que esto funcione. Movilizar al jefe y a los cuatro subjefes que tiene allí. Me estás diciendo que les ha ordenado que hagan esto. Hombre, dijeron ellos que tenían todos, todos, todos... Habla usted, señora, habla usted, Elena, de una teoría conspiratoria. Parece... No, no, es que así es como... ¿Están llamando peleles a los comisarios y a los jefes de área? No, 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 yo te digo que ellos mismos comentaron que tenían todos los permisos y autorizaciones... Una cosa es permiso, otra es orden. Ya está. Bueno, yo no he dicho que tenían orden. He dicho que el objetivo ya está conseguido. Quiero decir, que esto, eh, al final, no se apruebe o se apruebe mal, eh, o los consensos a los que se puedan llegar sean nulos, eh, y que ya veremos la próxima legislatura. Y detrás de esta ley puede haber por parte de la oposición un afán porque empiecen a desaparecer los cuerpos de seguridad... Yo no creo que el Partido Socialista tenga ningún interés en que desaparezca la policía foral. Ninguno. Y desde luego... Es cual cartas una en la lucha. Hombre, Bindu, Bindu, en las 100 propuestas, perdónenme, que presentaron el pasado sábado, en esas 100 propuestas de cara a las próximas elecciones, sí que decían que de manera escalonada les gustaría que fuesen saliendo ese exceso de policía que... Pero es que de manera escalonada lo dicen las 100 propuestas y yo ahora mismo diría que se irían mañana mismo. Yo quiero una policía cercana que me cuide. Y no quiero más. Eso es lo que yo quiero. En las 100 propuestas... ¿Qué pasa con la policía civil o la policía nacional no es una policía? Sí, yo puedo decir lo que quiera, eh. Yo puedo decir lo que quiera porque yo creo que tenemos que tener nuestra propia... Bueno, quizás eso es culpa del consejero de que no es una corriente a corriente. Pero vamos a ver, hablamos de la descoordinación de la policía foral con la policía municipal, con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. Pero es que a nivel nacional, la Guardia Civil y la Policía Nacional van también cada uno a su aire y la descoordinación también es absoluta. No sé si escuchas la aplicación que hay que va redirigida a la coordinación entre ambos dos cuerpos de seguridad. Creo que tampoco has visto la presentación del viernes de la delegada. Pero siempre se están quejando unos y los otros, eh. De hecho, las competencias son diferentes también, en ese sentido. Y en el ámbito territorial es diferente. Ah, efectivamente, son competencias totalmente diferentes, pero luego muy marcadas. ¿Sabes cómo se carga la policía foral? No haciendo una ley o modificando una ley que ya existe. ¿Cómo está? Tratando de mejorarla. Sino no dotándola de presupuesto ni de dinero. Y eso se acaba. Ni de mejoras, ni de personal necesario. Todos los presupuestos van para abajo. Hay menos ingresos por IVA, menos ingresos por IRPF, tal. Y queremos que todo baje. Por ejemplo, que la sanidad aguante unos recortes, pero la policía que suba. Ahí podemos ir. Ha tocado a todos. Que la hacienda foral trabaje. La calidad no se mide por el dinero que ingresa, sino por la rentabilidad que le demos a ese servicio. Es que yo creo que todo tampoco es... Sí, pero es que ahí voy otra vez a lo mismo. Yo creo que la territorialidad, nosotros debemos decidir lo nuestro en nuestro terreno. Por eso yo digo, mañana mismo podríamos plantearnos una policía integral. Podemos decidir una policía integral que sea la que nos cuide, la que nos proteja y que sea la nuestra. Si a partir de ahí podemos hablar de recortes, los recortes se dan en sanidad, en educación. Y lo que menos desaparecen aquí son policías, precisamente. O sea que vamos a ir ahí. Ahí ha habido recortes en todo, menos en la policía. En las medidas y del escalonamiento y tal, eso es la alternativa CAS de toda la vida. Yo la he conocido y sigo oyendo las propuestas que ha dicho. Una de ellas era la retirada progresiva de los cuerpos policiales y tal. Se llama alternativa CAS. Y yo la conozco desde hace 30 años. ¿El CAS con Genebra? Pues eso. No. Gintonic. No. Estoy hablando de una propuesta... De verdad, me vuelves a las historias de siempre. Porque esa es una idea... Adolfo Aráez sigue diciendo lo mismo desde hace 25 años. Es una idea que tiene Adolfo Aráez y que tenemos muchísima gente de aquí, todos los bien nacidos de Navarra, que queremos lo nuestro y defender lo nuestro. Yo no soy bien nacido. Yo soy nacido en Navarra también. Ya, pero bueno. Yo no soy bien nacido. Y tú también querrás lo mejor para... Yo no soy bien nacido porque... Y poder decidir lo que quiero. No quiero la desaparición de Navarra. No quiero que se vaya el agua a decir. Entonces, no soy bien nacido. Soy un mal nacido. Y quiero que... No, me has dicho eso. No, me has dicho mal nacido. Así de claro. Pues tú te lo tomas como te dé la gana. No, yo me lo tomo como me lo dice. Vamos, imposición. Que si no hacemos lo que veis vosotros, el resto no somos los abarros. No, pero yo no tengo ningún interés a la alternativa CAS, que dices tú, ¿eh? Pues eso. Vamos a entrar un poquito. En ese paquete porque a mí lo que me interesa es que la policía foral funcione, que esté mucho mejor dotada de todo y que se arreglen las cosas. Yo creo que a todos. Y pregunto, ¿por qué no se copia el modelo de otros cuerpos policiales? Es decir, tan complicado no será. La policía municipal funciona. La policía nacional funciona perfectamente. ¿Qué pasa a la policía foral? Que no hay manera de que se pongan de acuerdo. Todos los cuerpos policiales tienen descoordinaciones y todos tienen problemas. Efectivamente. Todas organizaciones humanas tienen descoordinaciones y tienen problemas. Pues entonces... A mí yo creo que hay que hacer caso, deberíamos hacer caso a los profesionales, que haya primero un debate interno y no sindical, sino profesional, y que la cuestión sindical vaya a la mesa sindical. O sea, es que me parece como de cajón. Sí. Y que es lo que hace, por ejemplo, la policía nacional. La cuestión sindical va por un lado y la cuestión legal va por otro. Y funciona. Yo creo que funciona correctamente, sí. Yo creo que uno es de los mejores vistas a nivel nacional. Yo no creo que la policía foral no funcione como estamento. Yo creo que la policía foral se merece el reconocimiento que tiene que tener. A pesar de todas las zancadillas. A pesar de todas las zancadillas. O sea, vamos a partir de ahí. Yo creo que ahora de repente no vamos a decir, hay que arreglar la policía foral porque está hecho unos zorros cuando al final lo está diciendo el responsable de que ha sido estos 20 años de su funcionamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es dotar, mejorar y pedir un buen resultado. En eso. No vamos a decir... Mejora sí. Funciona... Lo de los... Lo de la... Vuelvo otra vez. Vuelvo a decir lo de la mesa sindical. Una de las partes que ha fallado desde que está en el gobierno en esa mesa sindical ha sido el gobierno de UPN. ¿Qué le proponen? ¿Hay que llevar acuerdos? ¿Hay que negociar? Es que es incapaz de tomar nada. O lo tomas o lo dejas. No es negociación. Y los profesionales son los mandos y son los agentes. También. Bueno, hay que recordar que la mitad de los agentes votaron otra opción. Efectivamente. A los sindicatos profesionales. Que los sindicatos no profesionales son solo un delegado sindical más. Solo uno. Es decir, los votos fueron mitad por mitad. Ya, pero bueno, ahora no vayamos a rogarnos ahora la... No, no, no. Por eso digo, devolvamos a los profesionales la cuestión profesional. Es lo único que yo digo. Nosotros vamos a lo que está debatiendo eso en el Parlamento, con la legitimidad que tiene el Parlamento. Que lleva debatiendo una ley, yo a lo que voy. Que será una buena ley o no será y se aprobará. Se aprobará o no se aprobará. Esta escenificación es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Bueno, lo que queda claro es que en esta mesa los cuatro invitados no se van a poner de acuerdo. Lo que parece que sí que estamos todos de acuerdo en esta mesa es que queremos que por lo menos la Policía Foral llegue a cumplir ese centenario. Ya han cumplido 50 años esas bodas de oro que cumplan muchos más. Imagino, por parte de todos. Y nosotros que lo veamos. Y nosotros que lo veamos. Y con esa reflexión nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida estamos de vuelta con muchos más temas aquí en Navarra en Abierto. Estamos ya de vuelta en Navarra en Abierto. Faltan apenas dos meses y medio para las elecciones de mayo y la maquinaria preelectoral se pone en marcha en todos los partidos. Las propuestas de unos y otros llegan a un papel que lo aguanta todo, pero que es realmente lo que pide la ciudadanía. Nosotros hemos salido a la calle para tomar el pulso a la gente que será quien tenga la última palabra y quien decida el futuro político en la comunidad foral. ¿Cuáles son los problemas que realmente interesan a la ciudadanía y de los que tendrán que tomar buena cuenta los partidos políticos? Paro, sanidad y educación parecen estar a la cabeza. El trabajo, por supuesto. El tema del trabajo, lo primordial, ¿no? Pienso yo. La sanidad y sobre todo la educación. El tema de la corrupción y el paro. Y evidentemente, educación, sanidad. Yo pienso con la educación, en los faraos, que hay cantidad de gente y a ver si arreglan esto de la pobre gente que no puede comer. O sea, a mí me preocupan más de una cosa. Mucha gente que te promete muchas cosas, pero luego no las hace. Y eso es lo peor, que engañan a la gente. Y la pregunta es evidente. ¿Son realistas los programas electorales que presentan los partidos políticos en Navarra? Ahí veíamos a un vecino un poco desencantado. Nos prometen mucho, pero luego del dicho al hecho hay un trecho. En ocasiones son fantasiosos. Depende de si tienes previsión de gobernar o no. Es mucho más fácil pensar que como no vas a ganar puedes prometer todo, absolutamente todo, hasta la electricidad gratis si quieres, porque sabes que no vas a gobernar. Los programas de partidos que se ven de gobierno suelen ser más realistas. Puede haber algo cara a la galería, es posible que algo se ponga un poco más bonito de lo que sea. Y luego hay que tener en cuenta que, como se ha recordado en esta mesa alguna vez, en Navarra las mayorías absolutas son muy raras y una parte de tu programa no lo vas a poder poner. No por falta de voluntad propia, sino no te deja al contrario porque no le parece bien, o no llegas a acuerdos, o el acuerdo es otro porque hay otra mayoría. Es decir, es cierto que se pueden sentir a veces engañados, pero no creo que haya voluntad específica de engañar, salvo que uno diga, bueno, yo puedo prometerlo todo. Y no voy a poner ejemplos. Navarra, sin duda, dice usted, es tierra de pactos tradicionalmente. Javier Esparza, por cierto, siempre se presenta como un hombre de pactos, abierto a todos los partidos. ¿Será capaz, María Chivite, de quitar ese descontento que puede haber en un momento dado en el Partido Socialista? Todo el mundo tiene en mente esas declaraciones de Roberto Jiménez, de Yolanda Barcina, o se va o la echamos. Y ese toquecito de Ferraz que llegó a los días, esa moción de censura que se quedó en un intento fallido, ¿será realmente, María Chivite, la mujer que pueda recuperar ese voto perdido de los socialistas? Bueno, eso esperará ella y eso esperamos muchos. ¿Por qué no? Pero a mí lo que me parece, a ver, si no tenemos ninguna posibilidad de tener mayorías absolutas, cada vez, creo que incluso en esta legislatura, menos posibilidades. Si en algunos momentos se ha estado rayando la mayoría absoluta, yo creo que esta vez va a ser todavía más difícil. Lo lógico es que empecemos a pensar en cómo se puede configurar un gobierno, cómo se va a poder, si es que se va a poder. Porque, claro, a lo mejor no se va a poder ni por un lado ni por otro. Y a lo mejor tenemos que ir a una segunda vuelta, que ya se ha dado por llamar la segunda vuelta, que serían unas nuevas elecciones, cuando pase el plazo correspondiente, que serían en septiembre. A mí eso no me parecería... En fin, no sé si los ciudadanos están por esa labor, pero bueno, cada uno tiene que saber lo que quiere hacer. Otra de las cosas que se comentaba aquí ahora mismo es que no se puede... Bueno, yo soy de las partidarias de que no se pueda prometer lo que no se vaya a poder cumplir. Sobre todo en un momento de crisis económica en la que no hay recursos económicos. Eso es verdad. Pero lo que estoy totalmente en desacuerdo, que aquí se acaba de decir que cuando se gobierna, no te dejan a veces hacer cosas, es verdad, pero no se hacen los programas electorales, aún sabiendo que se va a gobernar o que se está en el gobierno y que se va a repetir ese gobierno, no se hacen tan realistas como se ha querido plantear aquí. No, 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 porque, mira, fíjate, no hace ni un mes que el candidato de Unión del Pueblo, Navarro, empezó a hablar de lo que iba a hacer en la siguiente legislatura, estando siendo consejero del gobierno y no haciéndolo. No, ciertamente, porque no se da cuenta de que está gobernando y... Pues, fíjate, se es capaz de prometer para la siguiente lo que no se está haciendo ni cumpliendo y la que se está. Dale una mayoría, Elena, para que lo puedas hacer. Ahora no la tiene. No, no, otras cosas ya hace. Ahora no la tiene. Y propone lo que estaba en contra hasta hace poco, porque, si recordáis, la desprofesionalización del Parlamento la llevó el Partido Popular en su momento y todos los partidos estaban en contra. O sea, y ahora UPN, de repente, rescata esa propuesta, un pequeño problema, y pregunto, ¿por qué no lo ha hecho durante esta legislatura? Igual que el tema de lo que ha pasado, la metedura de pata del candidato, con el tema de las oposiciones. Pues, ahí han tenido que salvarle y tapar el fuego de una forma... Son varias. Pero, por poner datos... A mí, a veces, me gustaría que se recuperara la política para los ciudadanos. La política siempre ha estado, o ha debido estar, al servicio de los ciudadanos. Y eso, creo que esa distancia, ese divorcio que hay de los ciudadanos con la política, a mí, por lo menos, es lo que más me preocupa. Porque en democracia es absolutamente necesario que la política esté al servicio de los ciudadanos y que los ciudadanos confíen en sus políticos. Y si esto no se recupera, creo que tenemos un problema bastante más grave de lo que nos parece. Sí, pero con los datos encima de la mesa y centrándonos en Navarra, uno de los principales problemas de los que hablaban en la calle era, sobre todo, el paro. Hay que tener en cuenta que en Navarra las cifras del paro han disminuido. Si bien tenemos a 49.000 personas en situación de desempleo, tenemos una de las mejores cifras de España ahora mismo. Y la diferencia entre pobres y ricos es la más pequeña de España. Pero tenemos el doble de paro que teníamos. Sí, sí, hombre, claro. Pero si nos comparamos con el resto de España... Hombre, si me comparo con... Pero ¿por qué nos tenemos que comparar con nadie que esté peor? Yo quiero compararme con quien está mejor y conseguir esos logros. Pero es que Navarra ahora mismo, por poner los datos encima de la mesa, estamos a la cabeza. La clase media Navarra es la número uno de España. Ahora mismo, que no desaparecieron. Con los que estaban mejor que nosotros, por ejemplo, Cataluña, por ejemplo, el País Vasco, nos comparamos con los que antes estaban mejor que nosotros y ahora estamos mejor que ellos. Pero te voy a decir una cosa. Igual estamos mejor. Si decíamos que éramos los mejores, estamos siempre los mejores. Vamos a quitaros la boina a Rosca. No, no, no. Pues eso, quitarosla. Quitarosla a la boina a Rosca. Partimos una base totalmente diferente. Sí que estábamos mejor y estamos mejor que el resto, pero si haces una comparativa, España, vamos, el impulso económico la aprovecha muchísimo más que Navarra. Y si haces una comparativa, en los datos del paro hay comunidades que ahora, pues en situación, tienen más paro que Navarra, pero han reducido más el desempleo que Navarra. Con lo cual, y aparte de que partíamos una base superior a la que se encontraba en la media de España. Pero bueno, no hemos sabido aprovechar el impulso que ha habido a nivel nacional en cuanto al tema del desempleo y al tema de crecimiento económico. Otro de los problemas que podemos tener encima de la mesa es la inestabilidad política. ¿Sería el gobierno de UPN capaz de aguantar otra legislatura en minoría con el desgaste que eso supone? A ver, yo voy a retomar un poco el tema. Yo me ha agradado mucho escuchar a la gente porque además yo pensaba que la gente, eso no, sin embargo, sí que tiene confianza en las elecciones en que esto cambie. Yo creo que ahora mismo Navarra necesita un cambio total. Necesita una regeneración total de la administración, de los puestos en los que se han establecido cierta gente y que además pretenden vendernos lo mismo, incluso siendo ellos responsables de lo que no han hecho. Entonces, como ponía Elena el ejemplo del señor Esparza que de repente promete lo que no ha sido capaz de hacer, incluso ellos mismos se desdicen, mañana prometen una cosa, luego hablan, organizan la campaña en la prensa desde el gobierno sin gobernar, como un gobierno que está ahora. Entonces, yo creo que ahora lo que necesita esta sociedad y Navarra en concreto es un cambio total. La historia de los programas y de ninguno de esta mesa, excepto nosotros, y no lo digo por ser nosotros, que hemos hecho un estudio con distintos agentes sociales para sacar esos 100 puntos que antes tú has comentado. Bien, vale, nadie puede decir de estos que están en la mesa que ha hecho una campaña sin prometer lo que no podía y vamos a hablar de la campaña que hizo el PP en las elecciones generales, que es lo que dijo y que es lo que hizo. Me dirás que no está cumpliendo muchísimas de las cuestiones, ¿no? Hay que ver a dónde estamos, A mí te voy a decir una cosa, hay que ver dónde estamos. Imagínate lo que hablamos ahora del PSOE con las puñaladas traperas que nos ha dado la sociedad navarra y UPN con lo que vende y con lo que tiene detrás. Bueno, voy a poner... Román... Empecemos por la caja de horros de Navarra, o sea, que me meto con todos, me meto con todos para que ahora me respondan. Te digo en una cosa, tú y yo hemos visto declaraciones distintas de los ciudadanos navarros porque dices, me alegra ver cómo los ciudadanos navarros están pidiendo un cambio. Ninguno ha pedido un cambio. Todos han dicho que quieren la sanidad buena, que quieren la educación buena y que quieren que el paro se acabe. Lo del cambio lo has dicho tú. La segunda parte es que ha dicho a mí me parece... Si tú me escuchas y he dicho me alegro que la gente tenga esperanzas y por pedir las cosas a quien debe pedírselas. No han pedido un cambio. No han pedido un cambio. Quieren gestión, quieren confianza, quieren que les des lo que merecen. La gente quiere gestión, buena gestión, quiere honradez, quiere transparencia. Pero no me estarás diciendo que solo Bildu sabe hacer buena gestión. No, no, estamos... La hace puerta a puerta, no te preocupes. Estamos con la idea de hacer lo que creo que debemos hacer. La gestión la hace puerta a puerta. Sí, y te ponen una cámara, no te falta poner un policía. ¿Dónde tenéis, donde gestionáis ahora? Ya hemos visto también que gestiones, claro. Hombre, aquí hay... Aquí de todo y en todo... Por favor, por favor, no seamos simples. Bueno, no, Yo creo que la mejor política y lo que piden los ciudadanos es crecimiento, empleo, empleo, empleo. Y es la línea en la que sigue trabajando en este caso el gobierno y trasladada al gobierno. ¿Y la ciudadanía en estos momentos creéis que percibe esos brotes verdes de los que habla... Yo creo que los datos... Yo creo que no se habla de aire, se habla de datos. Se habla de datos. Se habla de datos. La noticia... El mejor resultado es de las ventas de Navidad y de las rebajas. Eso es que la ciudadanía empieza... Hay un consumo interno, ha incrementado el consumo interno, con lo cual hay un mayor confianza. El gasto. Eso requiere... Eso es un dato objetivo. Es como la mentira de Rebel. La mentira. Eso se cree... pero insisto que no mientes, que los resultados son los que la van. Los trabajos que se están ofreciendo y que se están creando... Y ahora me vas a venir que son... Tienen unos sueldos absolutamente miserables y son indignos porque cuando una persona no puede vivir del sueldo, quiere decir, de su trabajo, eso es una indignidad absoluta. Cada uno de nosotros teníamos que vivir con nuestro trabajo y con 500 euros no se puede vivir y dos personas con mil, muy justito. Y si hay niños, ni te cuento. Entonces, ¿de qué brotes verdes me estás hablando? ¿Tendrán? Claro que sí. En la Caixa ha repartido dividendos a montones. Lo que realmente se ve y los datos que se ve y habla siempre del empleo que es precario. Pero claro que es precario. Los datos a día de hoy dicen todo lo contrario, Elena. Pero qué datos. Pero qué datos. Pero en qué país vives tú. En el mismo que el tuyo. En el mismo que el tuyo. Y creo que los datos del paro son los que son. Y no intentes engañar y dar una información que no es la real. A lo mejor es que la gente con la que tú estás o la que vive o la que vive unos buenos sueldos y tal. Pero yo conozco muchísima gente y gente joven que no tiene ningún tipo de trabajo ni ningún tipo de esperanza. Pero gente que ha encontrado el trabajo. ¿Qué trabajos? ¿Qué sueldos? A mí eso me parece indigno. Es que es verdad. Durante dos años, ocho y nueve veces la lotería a lo mejor estás hablando de gente de mi alrededor. Evidentemente gente muy sencilla y muy normal. Así que yo con la gente con la que hablo puede ser con la misma con la que hablas tú. Y de cara a la siguiente legislatura ¿el control del déficit debe estar por encima de los ciudadanos? ¿Dónde están las líneas rojas? Las líneas rojas lamentablemente están en la decisión de las Cortes Generales. Si hay una ley superior que te obliga a un control de déficit no tienes más narices que cumplirla. Nosotros, gracias al convenio económico y a nuestra capacidad fiscal podemos manejarla de otra forma. Espero, que es el mensaje que está mandando el gobierno de la nación, espero que eso se relaje y que haya una posibilidad. Por ejemplo, Navarra hubiera tenido una cierta capacidad de mayor endeudamiento y no se le dejó. También de las condiciones que nos da Europa. Efectivamente. Yo creo que el mejor cumplimiento es... Hay que cumplir el déficit evidentemente porque el mejor cumplimiento es para evitar cualquier rescate. Hay que cumplirlo de aquella manera, porque claro, si resulta que solo tenemos que cumplir el déficit y no tenemos que atender a las personas... ¿A qué estamos aquí? Es que la política tiene que resolver problemas. Lo que no puede hacer es crear mayores. Entonces, si solo se van a dedicar los políticos que lleguen al gobierno en esta próxima legislatura, sean quienes sean, a cumplir el déficit y no atender a las personas, habrá que cumplir el déficit hasta un punto. Ahí básicamente al gobierno lo critican de eso, que ha sido gestor y no ha estado en la... Porque ha estado gestionando los recursos de los ciudadanos, evidentemente. Y ahí lo que es... Sí, sí, sí. Ha estado muy claro que ha estado cumpliendo los déficits y cumpliendo las medidas para evitar que... Y vamos, y cuál milagro... Y cuál milagro ha cumplido con todo. Y cómo los milagros ha cumplido con todo. Yo no te digo que haya cumplido con todo. Que ha habido muchos errores en el camino, efectivamente. Claro, yo quiero... Es que no se trata de que el que más grita ni que tiene razón. Yo llevo un ratillo queriendo decir que el déficit, desde luego, el déficit se deberá cumplir dentro de los parámetros de hacer a la ciudadanía una vida digna que se merece el ciudadano que paga con sus impuestos unos bienes y unos servicios que no se le están prestando. Y eso de primeras. Somos capaces de cambiar una ley y tener el único referente el déficit. Mientras estamos dando el dinero a los bancos hay gente en la chantrea hoy mismo tres denuncias por desahucio de vecinos nuestros. De vecinos nuestros. La historia de que dices de que estamos mejor estaremos mejor comparándonos con qué. Con los datos anteriores. Con los datos anteriores. Mira, en los tiempos en que el PP fue al gobierno y que dijo que iba a arreglar esta crisis porque era esto o porque era lo otro después de donde veníamos. Los datos yo creo que reflejan un resultado positivo. Entonces la gente que trabajadora como yo y como tú era una miseria prácticamente. Perdona, déjame que hable. Déjame que hable. Porque entonces teníamos que decir que éramos mileuristas los que cobrábamos poco. Así de simple. Mileuristas los que cobrábamos poco. Yo soy mileurista. Cobro una miseria porque entonces parecía que esto era jauja. Ahora, el que gana mil euros tiene la envidia de todo el vecindario. Eso es estar bien. Eso es estar mejorando. Eso por lo menos que los resultados antes. Igual hay gente que antes no tenía ni para eso. ¿Cuándo? Quizás hace tres años, hace cuatro años en la situación en la que nos encontrábamos era totalmente diferente. Y no me puedes negar de que la situación es muchísimo mejor que hay más gente con un empleo. Pero si es un... Pero cómo? O sea, de una situación que teníamos... que lo avalan, que no te estamos ni diciendo humo ni diciendo algo que no es mentira, que es que simplemente tienes que ir a los datos del INEM y verificar lo que te estoy comentando, que es que no estoy diciendo nada que no sea verdad. ¿Pero qué me quieres decir tú? Que cuando se han perdido condiciones y derechos... No sé de qué estáis hablando. Me he perdido hace rato. Es que de verdad os lo digo a los dos. No sé de qué estáis hablando. Yo creo que está totalmente perdido. La pregunta es si la gente en su casa percibe esa mejoría de la macroeconomía a las familias. ¿Les ha llegado un poco de oxígeno? Yo creo que sí. No a todos. Hay 49.000 parados en Navarra. No a todos. Hay muchísima gente y aún queda mucho por hacer. Y aunque las prestaciones sociales mínimas son todo lo dignas que se puede, hay gente que lo está pasando muy mal. Y una parte de ellos les queda un tiempo para pasarlo mal. Pero debemos salir en la línea de recuperación. Se está saliendo. Estamos en el primer puesto de salida. Y al final el gobierno de Navarra se ha adherido al fondo de facilidad financiera. Como dice el ministerio de... No. ¿No? Lo metieron porque por si acaso quería adherirse... No, no, porque si conseguí 400 y pico millones de euros a 0% de interés algunos arreglarían también. Pero hay que devolverlos. Ya. Con interés no hay interés. Y para eso tienes que tener previsión de cobrarlos. Pero pagarías cosas que tienes que pagar interés ahora mismo y ese interés te ahorrarías. Por cierto, habría que reconocer el fracaso del gobierno y el problema que te refiero que tiene. Reconoce. Estamos fuera de tiempo, señores. Está claro que esta mesa tampoco se va a volver a poner de acuerdo. De cara a las elecciones la ciudadanía tendrá la última palabra y serán ellos como siempre los que decidirán el futuro de Navarra y de la comunidad foral. Hasta aquí el programa de hoy. Agradezco mucho a los cuatro invitados que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias también al equipo técnico que hace posible este programa. Nos volvemos a ver dentro de siete días aquí en Navarra en Abierto. Gracias por acompañarnos un día más. ¡Suscríbete al canal!